Si tuviéramos que comparar las redes sociales con un amor, con un chico, con el amor que le tienes a una pareja, sea como sea, ¿cuál es tu relación con las redes sociales? ¿Eres romántica? ¿Eres melosa? ¿Eres tóxica? ¿Eres como muy materialista? Es decir, muy cuenta likes, cuenta streams. ¿Cómo es lo la índigo? Es amistosa. ¿Es amistosa? Es como los amores buenos que nacen de una amistad, ¿sabes? Entonces sería una relación muy amistosa. Yo siempre intento hacer contenido diferente y divertido para mis seguidores, pero no me preocupo de ver si esto que subo es lo que suele tener más audiencia o más likes, ni tampoco me obsesiono demasiado. Es verdad que estoy muy conectada porque me gusta ver cosas. No, veo mucho TikTok, pero porque al final aprendo muchas cosas y me entero de muchas cosas. Es como ver las noticias para mí, ¿sabes? Sí, la verdad es que, ¿sabes qué? Aparte el algoritmo de TikTok te ayuda, porque ahora que estás en México pueden empezar a salirte cosas de México. Claro, y estoy aprendiendo un montón de cosas de México y veo un montón de artistas aquí. Claro, estoy viendo, me sale mucho Peso Pluma, Natanael Cano, este... Bueno, el otro día estoy viendo Los Tires del Norte. ¿Aquí estuvieron el fin de semana? Sí, y me salen un montón de artistas de aquí, entonces como que... ¿Qué te parece la música? Esa es una corriente mexicana que son los corridos tumbados. Ayer le estuve preguntando a un amigo justo que vino a cenar, pero él es colombiano, pero yo iba aquí viviendo mucho tiempo y le pregunté por qué lo de corridos tumbados y me está explicando como la raíz de la historia. Tampoco me quiero mojar a contarla, porque no voy a hacer que me esté equivocando, pero me dijo que era como la manera antiguamente de llevar los mensajes entre la gente y que para prenderse las noticias las cantaban. Eso me contaba mi amigo, y me pareció muy curioso que haya derivado en una corriente pop y que se haya ido mundial, y que sea tan popular ahora mismo. Pues tu amigo tiene razón. Sí, ¿no? Los corridos acá en México son de la revolución, es decir, Los Tigres del Norte justamente fueron uno de los precursores de los corridos musicales. Ellos sacaron Contrabando y Traición, tienen muchos corridos ellos. Y ahora creo yo que se hicieron con esta corrientita, que ahora es mundial, o sea, porque la semana pasada cinco de los éxitos globales eran de Peso Pluma y los otros dos de Bad Bunny. O sea, era así como, wow, ¿no? No, es una locura. Una locura. Es como la mezcla del hip hop trap y el corrido. Sí, sí. Entonces eso surgió con un chico de Guadalajara, que es Peso Pluma, luego Natanael, Adriel y todos ellos, y son una locura acá en México. Sí, sí, me parece increíble. ¿Te gustaría hacer algo con ellos? Sí, obvio. Obvio que sí. Está increíble, ¿no? No, no, tienen mucho talento y me gusta mucho lo que está pasando. Me gusta mucho cuando el folclore trasciende más allá del país de uno. Sí, claro. Que es lo que está pasando en mi país también con, bueno, con Rosalía, especialmente en sus comienzos, ¿no? Que todo el mundo empezó a conocer mucho. Se hizo pop, el flamenco un poco, y eso es súper positivo para la música de todos los que vienen detrás, ¿no? Nosotros como que sale alguien así. Oye, es que lo he intentado como muy...